en el aeropuerto internacional. Aurora, nuestro compañero Walter Morales nos informa cómo las autoridades de Aeronáutica Civil han confirmado que este día es el plazo para tener instaladas no solo las gradas eléctricas del aeropuerto, sino también elevadores en ese lugar. Esto no ha podido ser, pero tiene todos los detalles. Nuestro compañero Walter Morales, te escuchamos. Saludos compañeros en el estudio, amigo televidente. Este 31 de octubre existía un plazo en el que según autoridades de Aeronáutica Civil darían noticias positivas en cuanto a la instalación de gradas eléctricas y elevadores en el aeropuerto internacional Aurora. Sin embargo, debido a incumplimientos con las empresas que aún se estarán analizando y conociendo por las autoridades de Aeronáutica Civil, se puede decir que hasta la fecha a este 31 de octubre no hay gradas eléctricas ni elevadores que funcionen en la terminal eléctrica y que sean aptas para poderlas dar a la población que necesita utilizar esta terminal aérea. Esto lo mencionó la directora de Aeronáutica Civil, Azucena Celaya, quien brindó detalles acerca de que a la fecha no se cuenta aún con la instalación de estos equipos. Por lo que a esta hora, a partir de las 16, según mencionó, se reunirían con la empresa que se encarga de esta instalación, la cual de momento ha incumplido, por lo que se estará conociendo lo que tenga que hablarse acerca de esta falencia que continúa en el aeropuerto internacional Aurora. También se mencionó que en lo que compete al aire acondicionado tampoco se ha podido implementar, ya que han habido dos empresas licitadoras y ofertantes que no han cumplido con los requisitos, por lo que se continuará esperando conocer cuál de ellas podría también implementar este sistema de aire acondicionado en el aeropuerto internacional Aurora. Es parte de la información que se desarrolla durante la jornada de este día, con la cual nosotros retornamos al set principal y estaremos pendientes a cualquier información que se pueda dar respecto de este tema y si hay algún avance. Agradecemos a Walter Morales por trasladarnos esta información. Es así entonces, como en el aeropuerto internacional Aurora, aún no hay gradas eléctricas y tampoco se han reparado los elevadores. Por supuesto que tenemos toda la postura completa. La titular de Aeronáutica Civil, Azucena Celaya, da a conocer que se va a reunir con los empresarios encargados de realizar este trabajo en el aeropuerto internacional Aurora para conocer el motivo de retraso. Escuchemos. Pues muchas gracias por el espacio. Efectivamente lo que hicimos ahora fue dar el estatus hasta este momento, que es el 31 de octubre, que es el plazo que se vence para la entrega de los equipos, de lo cual lo que nosotros informamos fue que evidenciamos que hay un retraso en la extranción de los equipos. Nosotros hemos dado supervisión tosta. El día de hoy por la mañana fuimos a hacer la última visita y el último recorrido para ver cómo estaban los equipos. Hemos evidenciado un avance sustancial e importante en todo este proceso. Sin embargo, pues aún no se ha concluido y se evidencia el retraso como tal. Nosotros ya procedimos a citar a la empresa en el transcurso del día de hoy. Vamos a reunirnos con la empresa para ver cuáles son las siguientes acciones que vamos a realizar en el marco de la ley y de nuestra parte, pues exigir el cumplimiento de la instalación y la entrega de los equipos. Se hablaba un poco acerca del aire acondicionado, si no estoy mal, venía viendo el aire. Sí. En la parte del aire acondicionado, pues hace un par de días ya lanzamos las bases por segunda vez. Esta es la segunda ocasión que nosotros lanzamos la licitación para el aire acondicionado dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Esperamos que en esta segunda ocasión sí podamos tener un proceso exitoso por el bien de la población en general y del propio aeropuerto. Esto está para recepcionar en el mes de principios de diciembre, me parece que está en la recepción de las ofertas, por lo cual invitamos a las empresas que por favor participen para poder avanzar, porque si no participan las empresas, pues no vamos a poder adjudicar, y lo que todos necesitamos ahorita, pues es esta automatización y esta renovación del aire acondicionado. Es así, entonces, como se ha confirmado que van a estar tomando distintas medidas, tomando en cuenta que este 31 de octubre vencía el plazo para la instalación de estos temas. Ya lo mencionábamos, no solo las gradas eléctricas y elevadores, la funcionaria daba a conocer también otros aspectos, como por ejemplo, el aire acondicionado. Recordemos que desde un inicio las autoridades dan a conocer que una de las prioridades iba a ser mejorar el aeropuerto internacional La Aurora. Nosotros estaremos muy atentos a cómo estaría avanzando este caso.